FOTÓGRAFA Greta Stern Elige ser fotógrafa. Después también elige ser argentina. Y por fin entrelaza ambas elecciones para dejarnos como herencia un archivo único de imágenes. Imágenes donde el detalle oculto muestra algo antes no visto o siquiera intuido. Y sobre todo percibe un aspecto ignorado de la realidad argentina. Una mirada sencilla, irónica. Y descarnada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!